La compra alternativa por el clima va a tener lugar en Iruña del 4 al 26 de noviembre en diferentes espacios, también en la calle y habrá talleres, jornadas, debates, charlas, concentraciones, movilizaciones y sobre todo dar a conocer alternativas. Se organiza desde Alianza por el Clima y con la participación de otros 20 y pico colectivos y plataformas distintas, pues hay más de 30 actividades, así que hay días que hay más de una actividad y hay desde talleres, charlas, espacios de debate, en distintos espacios como Catacrac, El Toki, en la calle y hacemos todo esto porque básicamente vemos que las instituciones públicas hacen muchas declaraciones, se sacan leyes en torno al cambio climático, la emergencia climática, todas estas cosas, pero luego vemos que los hechos, la realidad, distan mucho de lo deseable y que hay muchísimas de esas normativas que se quedan en el camino sin desarrollar o incluso que se desarrollen en sentido contrario. Este tipo de cosas nos referimos cuando decimos que basta ya de bla 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 y que tenemos que empezar a tomar cartas en el asunto, sí los poderes públicos y también las personas, tenemos que tener más conciencia de lo que está pasando y sobre todo de las alternativas, las que hay alternativas las hay y las hay muchas, pero necesitamos por una parte organización popular y comunitaria y necesitamos también el apoyo de los poderes públicos para cambiar determinadas políticas, que se dejen de alinear con los intereses del capital y que se alineen con los derechos de las generaciones presentes y de las generaciones futuras. Es que estamos viendo que de aquí a 10 años ya veremos cómo estamos y la soberanía alimentaria y la soberanía energética son dos de las claves que nos van a sacar de esta encrucijada o por lo menos van a hacer que no sea tan duro el camino de aquí a pocos años en adelante.